Manifiesto 25 de noviembre 2016. Empieza a vivir. Un año más, instituciones, entidades y ciudadanías conmemoramos el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. El mes de noviembre constituye un mes para la reflexión, para la reivindicación, para la solidaridad, para demandar igualdad real en todos los ámbitos de la vida y adquirir compromisos para la lucha y erradicación de las violencias machistas. Las violencias machistas suponen la manifestación más extrema de la desigualdad de género y suponen la más grave violación de los derechos humanos de las mujeres que padece nuestra sociedad. La erradicación de las violencias machistas y la violencia hacia las mujeres concierne a toda la sociedad. Así se puso en manifiesto el 7 de noviembre de 2015 en Madrid, donde la plataforma feminista del 7N contra las violencias machistas salió a la calle teniendo un multitudinario seguimiento. Es un claro ejemplo de la cada vez mayor concienciación acerca de la problemática que nos afecta. Cada vez son más los movimientos feministas en forma de asociaciones o plataformas que afloran a lo largo del país, que se posicionan contra las violencias múltiples, que reivindican más apoyo a las mujeres víctimas y que instan a los cargos políticos a emplear más recursos para la prevención. Tan importante es la acción de la ciudadanía como la de los poderes públicos. Necesitamos que las leyes, los gobiernos y los órganos judiciales actúen con efectividad en la prevención de la violencia por razón de género. La protección de mujeres y menores víctimas y la sanción a los responsables. Pero también necesitamos que las personas y colectivos de nuestros pueblos y ciudades vayan adquiriendo conciencia suficiente para frenar el avance de actitudes y comportamientos que rebajan o ocultan a las mujeres y relegan a un segundo plano el valor de los femeninos. Por ello, desde la Junta de Extremadura mostramos nuestro total rechazo hacia cualquier forma de discriminación contra las mujeres, en cualquier ámbito de la vida, pública o privada. No debemos olvidarnos de que la violencia que afecta a las mujeres adopta múltiples manifestaciones, desde las más sutiles, que suelen pasar desapercibidas, hasta las más brutales, desde el control o las desvalorizaciones sistemáticas, por parte de sus parejas, hasta las violaciones, los rastros, los matrimonios forzados, los abortos selectivos, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. En la prevención de la violencia debemos poner especial énfasis en la población joven. El número de adolescentes maltratadas a mano de sus parejas o exparejas ha crecido un 10,6% respecto a 2015. Un factor de riesgo está en que las menores no perciben ser víctimas de violencia de género, por lo cual es de especial importancia la sensibilización y toma de conciencia de la población juvenil, con objeto de construir relaciones afectivas sanas. Las 40 mujeres asesinadas a la mano de sus parejas o exparejas en España, en lo que llevamos de año, son únicamente una parte de la realidad, en la que se encuentran miles de mujeres en nuestro país. Con el lema Empieza a Vivir, queremos lanzar un mensaje de apoyo a las mujeres que actualmente se encuentran en una relación insana y desigual, alentándolas a apoyarse en los recursos y servicios que existen en su entorno próximo y que pueden contribuir a su recuperación como personas de derechos, porque las mujeres tienen derecho a vivir sin violencia. Empieza a Vivir. Aplausos. 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 Aplausos.